¡Suscríbete al canal! Nuestra emisión de Noticias NBC de hoy jueves 23 de febrero del año 2023 Como siempre les saludamos desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia Vamos con nuestros titulares Golpe a la delincuencia en Cartago Fueron capturados 13 presuntos integrantes de la nueva generación quienes serían responsables de varios homicidios ocurridos en Cartago y Puerto Caldas Secretario de Planeación rindió informe de gestión al Consejo En Alcalá fue asesinado ayer un hombre, mientras que en la Unión, otro hombre resultó herido con arma de fuego Renovar la matrícula mercantil es un deber de todo comerciante y empresario El plazo vence el 31 de marzo Superado daño en el acueducto Sara Brut, que mantuvo por más de 36 horas sin servicio a seis municipios del norte del Valle Ampliamos las noticias Las autoridades revelaron detalles sobre los allanamientos realizados a finales de la semana anterior en la ciudad de Cartago que dejaron como resultado 13 personas capturadas señaladas de ser integrantes de la banda La Nueva Generación que a su vez serían responsables de varios casos de homicidio ocurridos en los últimos días en Cartago y en el corregimiento de Puerto Caldas Un duro golpe a la delincuencia en el norte del Valle produjeron las autoridades cuando en desarrollo de 13 diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cartago y en Serma Nuevo Al igual que en Puerto Caldas, fueron capturados 13 presuntos integrantes del grupo delictivo Nueva Generación que delinque en el norte del Valle Se ha logrado un recaudo probatorio importante que permitió establecer que esta estructura se dedicaba a la comercialización de sustancias de estupefacientes y al homicidio en la modalidad de sicariato Para estos integrantes recibían un pago de 800 mil pesos quincenales y por cada homicidio que desplegaban un millón de pesos adicionales La captura de estas personas se logra el esclarecimiento de más de 10 homicidios y 3 tentativas de homicidio para los años 2022 y 2023 Estas acciones permitieron esclarecer 3 homicidios tentados y 10 homicidios en los que estarían implicados varios de los procesados también involucrados con el tráfico de sustancias estupefacientes Logramos la desarticulación de la estructura delincuencial La Nueva Generación mediante 16 actividades de allanamiento donde se realizaron 13 órdenes de capturas por los delitos de homicidio tráfico de superfacientes, concierto para delinquir y tráfico y porte de guardar armas de fuego donde se incautaron más de 1.000 dosis de marihuana 16 celulares, 3 armas de fuego, un vehículo y dinero en efectivo y 6 motocicletas que eran utilizadas para el despendo y transporte de superfacientes y la ejecución de homicidios Es de resaltar que esta estructura se dedicaba a la comisión de homicidios selectivos con el fin de mantener el control de las rentas criminales como el tráfico de superfacientes en los municipios del norte del Valle del Cauca Durante las diligencias fueron incautadas 6 motocicletas 11 celulares, 600.000 pesos en efectivo, 2 pistolas, un revólver, 6 proveedores, 100 cartuchos de distintos calibres 1 kilo de marihuana, una granada de humo, un chaleco antibalas y un vehículo, entre otros elementos Un trabajo intragencial con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fiscalía y con nuestro CTI Trabajo importante contra un GDO que viene afectando todo el norte del Valle y que seguro con ese resultado va a impactar positivamente la seguridad Los procesados son Este es el resultado de las acciones que en conjunto desarrollan las autoridades judiciales de policía, militares y civiles en contra de la delincuencia Se está repartiendo 40.000 volantes donde se encuentran los cabecillas de estas estructuras delincuenciales Igualmente existe una bolsa de recompensa hasta por el valor de 1.200 millones Invitamos a todas las personas para que denuncien en el 165 de la Policía Nacional y en el 147 del GAULA La Fiscalía imputó a los procesados delitos como concierto para delinquir simple y agravado homicidio agravado, porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes agravado Todos los procesados fueron cobijados con medidas de aseguramiento Dentro de la serie de invitados que ha tenido el Consejo Municipal esta semana en sus sesiones del mes de febrero estuvo presente el Secretario de Planeación Jaime Aurelio Escobar Para rendir un informe sobre lo desarrollado por su dependencia en la vigencia 2022 Esta semana concurrió al Consejo Municipal como invitado el Secretario de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo de Cartago Jaime Aurelio Escobar Esta es una de las dependencias más importantes del municipio desde la cual se desarrollan las políticas y estrategias para el crecimiento armónico de la ciudad acorde al Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial Desde esta Secretaría le hacemos todo el acompañamiento a todos los proyectos de inversión del municipio permite el seguimiento y acompañamiento al Plan de Desarrollo Contigo Cartago 2020-2023 del que hoy gracias al Consejo Municipal en muchas de sus aprobaciones gracias a la voluntad de nuestro alcalde hoy la ciudad es otra ha cambiado y mejorado en muchas de esas condiciones es una ciudad que está en crecimiento y que requiere de la voluntad política tanto del Consejo Municipal y de la gestión de nuestro alcalde para continuar de esa manera Su informe se basó principalmente en resolver las inquietudes de la comunidad frente a la nueva encuesta del CISBEN ya que la mayor queja han sido los altos puntajes producto de una metodología que no se ajusta a la realidad de muchos hogares Siempre me baso en el ejemplo que pone nuestro alcalde Víctor Álvarez al respecto de que la encuesta pregunta si usted tiene nevera pero no le pregunta si la nevera está llena o no o si está apagada o no Listo Esta es una solicitud que yo le hice a todos los concejales y que le hago a todas las personas que a todos nuestros amigos que están en Bogotá senadores, representantes, a todas las personas que toman las decisiones al respecto de esta normatividad pues que de toda la parte técnica estamos de acuerdo pero que también le incluyan esa parte humana a estas encuestas donde se obtienen las categorías o calificaciones para las personas más vulnerables del municipio Recalcó la importancia de que todos los cartagüeños tengan actualizada la encuesta del CISBEN ya que esta es la base para el otorgamiento por parte del Gobierno Nacional de Auxilios para Vivienda y otros programas sociales Todos los municipios del país luego de que el Gobierno anunciara que para obtener los subsidios de vivienda de interés prioritario e interés social tanto en la zona rural como en la zona urbana debían tener, debían ser o pertenecer al CISBEN desde ahí nosotros ya desde la Secretaría de Planeación y con las directrices de nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez hicimos un plan, pequeño plan de contingencia al ver que ese plan se nos estaba quedando corto inmediatamente ya se montó otro para el mes de marzo para poder cumplir con ese requisito y que muchas familias cartagüeñas puedan acceder a esos subsidios y cumplir el sueño de tener vivienda propia de interés social, de interés prioritario tanto en la zona urbana como rural Y estas son otras importantes noticias CNBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle Ayer en el municipio de Alcalá fue asesinado un hombre de 31 años identificado como Gustavo Adolfo González Restrepo Según el reporte de las autoridades hacia las 11 y 30 de la mañana dos sujetos armados llegaron en motocicleta hasta una calle del barrio Las Delicias y dispararon en varias oportunidades contra González Restrepo quien falleció en el acto tras recibir múltiples impactos en la cabeza Según las autoridades esta persona registraba anotaciones por el delito de tráfico o fabricación o porte de estupefacientes en el año 2022 En el municipio de La Unión resultó lesionado con arma de fuego un hombre de 26 años al ser atacado en el barrio Bellavista El sujeto recibió un impacto en el mentón lo que obligó su remisión a una clínica de la ciudad de Tuluá donde se recupera Ayer quedó superado el daño que se produjo en la tubería de conducción del embalse Sara Brut en el municipio de Bolívar lo que dejó sin servicio de acueducto a los municipios de Obando, Zarzal y Roldanillo por más de 24 horas El daño provocado por las lluvias se produjo el martes en la mañana en la vía que comunica la cabecera municipal de Bolívar con el corregimiento de la primavera Esta situación se presentó a causa de una falla geológica que generó un hundimiento y un rompimiento de la tubería de aducción de 24 pulgadas donde pueden observar y que en estos momentos ya se ha solucionado esa situación solamente nos falta solucionar una porosidad que quedó en la tubería para entrar a establecer el servicio 7x24 en estas municipalidades Padres de familia estudiantes y docentes de la institución educativa María Auxiliadora sede Sebastián de Marisancena del municipio de Alcalá realizaron esta mañana una jornada de protesta reclamando por el mal estado físico que presenta la institución De acuerdo con voceros de los padres de familia el mal estado de los techos hace que cada vez que llueve los salones se inunden impidiendo el desarrollo de las clases y arriesgando a que por la misma humedad los estudiantes se enfermen indican que esta situación se viene repitiendo desde el año anterior y a pesar de las quejas no ha sido posible que el municipio o la Secretaría Departamental de Educación les den una solución donde podemos ver como alumnos en horas de la mañana al llegar a clases encuentran su salón totalmente inundado por un vendaval que hubo en el día anterior los niños tuvieron que terminar de secar el salón y pues inmediatamente no pueden ingresar al aula de clase porque las sillas y todo está totalmente mojado no es el único salón en esta sede que corre con este peligro se pueden ver maderas húmedas también podemos observar que debajo de algunos puestos todavía hay agua acumulada en la forma en la que se entra tan masivamente el agua al salón ahí se puede observar que todavía tienen agua algunos algunos puestos qué solución vamos a tomar frente frente a estos hechos que no son solamente de ahora sino que vienen pasando desde el año pasado y nadie nos da solución es algo repetitivo donde nadie nos da la cara ni nos da solución el colegio se nos está cayendo este salón no es el único perjudicado hay otro salón donde la pared le corre como si tuviera fuente propia le corre el agua el gobierno municipal de Cartago a través de la Secretaría de Salud informó que de acuerdo con una circular expedida por la Secretaría de Salud Departamental se solicita que todas las clínicas veterinarias y similares almacenes veterinarios y profesionales independientes de la medicina animal localizados en Cartago realicen el reporte mensal obligatorio a la Secretaría Municipal de todo animal que presente sintomatología sospechosa para rabia u otra zoonosis la notificación que es de carácter obligatorio deberá realizarse en la línea celular 315-503-03-78 al mismo tiempo se solicita el reporte de acciones de vigilancia en zoonosis e inmunización contra el virus de la rabia realizadas en animales de compañía como perros y gatos el reporte debe hacerse al correo electrónico saludpublica arroba cartago punto gov punto co a propósito la Secretaría de Salud Municipal llevará a cabo este viernes una jornada de vacunación de perros y gatos contra la rabia la cual se realizará desde las 8 de la mañana en las instalaciones de la dependencia calle 11 con carrera primera norte las mascotas a vacunar deben tener más de 3 meses de edad ya estamos de regreso con más noticias CNBC el concejal de la ciudad de cartago Víctor Alfonso Pineda no quedó satisfecho con las respuestas que recibió de parte del secretario de planeación que esta semana asistió a una de las sesiones del consejo la exposición del secretario de planeación en el consejo municipal el pasado martes no dejó satisfecho al edil Víctor Alfonso Pineda quien desde su posesión como integrante de la corporación ha venido haciendo una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades que se habrían presentado con la expedición de licencias de construcción durante el tiempo que esta labor fue realizada por la dependencia de planeación el concejal del partido liberal Víctor Pineda esperaba respuestas más concretas por parte del funcionario desafortunadamente no recibimos la información a tiempo no encontramos en el informe presentado un informe vasto amplio y suficiente donde se pudiera determinar toda la gestión que se ha hecho y pues lo que nosotros hemos venido mencionando acá al interior del consejo temas de urbanizaciones por fuera del perímetro urbano sin el cumplimiento del lleno de requisitos no se cumplen con los planes parciales y todo eso lo que genera es que desencadena problemáticas a esos sectores que están contigo a esos desarrollos urbanísticos lo que señalamos nosotros y que es preocupante es que con esos desarrollos pues muy bueno que se desarrolle Cartago claro que crezca pero como lo he mencionado en el consejo que crezca acorde a la ley que se cumpla la ley porque en el cumplimiento de la ley se tiene que desarrollar todos esos planes parciales que tienen que ver con las zonas de amenaza por donde van a salir esos drenajes de agua que corren naturalmente y si se van a alterar pues por donde van hoy vemos inundaciones vemos los más vulnerables inundándose y frente a eso pues no hay nada no recibimos respuestas concretas la sede de preguntas técnicas y son temas técnicos que a través del documento que generaremos desde la Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Económico daremos respuesta suficiente y eficiente al Consejo Municipal de Cartago y la comunidad pues al ser ya de conocimiento del honorable Consejo Municipal que son los representantes de la comunidad también podrán digamos informarle a la comunidad o nosotros podemos entregarle no sé si a los medios de comunicación también las respuestas pero la respuesta en principio va hacia el Consejo Municipal de la Ciudad de Cartago De acuerdo con el concejal antes de la llegada de la nueva curadora urbana hubo actuaciones por parte de la Secretaría de Planeación que dejaron muchas dudas ¿Qué nos compete? Hacer las denuncias respectivas como las que tenemos frente a la resolución 470 que en tan solo dos días se otorga una resolución que en qué momento iban a darle trámite a todos los requisitos que señala el decreto ley 1077 y que en menos de 48 horas se otorga la licencia en qué momento fueron a confirmar inclusive las coordenadas geodésicas entonces es prácticamente todo eso articulado hacerle seguimiento y actuar como nos encomienda el pueblo y la ley nosotros somos un equipo la Secretaría de Planeación es un equipo de personas nosotros siempre hacemos todas las cosas que ustedes pueden ver en la Secretaría de Planeación con el mayor profesionalismo y respeto hacia la normatividad pueden generarse dudas por supuesto habían muchas acusaciones también el año pasado se acuerda usted al respecto del CISBEN hemos ido dando las claridades y hoy la gente ya entiende cuáles son los procesos y los procedimientos cómo se hacen las cosas igualmente para todo el proceso de licenciamiento que se tuvo hasta el año pasado también la Secretaría y en cabeza mía se darán las respuestas pertinentes y necesarias para darle tranquilidad a la ciudad de Cartago y para que todos los ciudadanos vean que el desarrollo de Cartago se hace entre todos como se ha informado ante los organismos nacionales hace curso una demanda por las actuaciones de la dependencia la cual debe ser resuelta en los próximos días llegó el requerimiento el 22 de diciembre a la dependencia de planeación se le pasó el tiempo y no respondió en ese sentido la Secretaría de la Transparencia volvió y le ofició a planeación municipal haciéndole referencia que tenía que ver con responsabilidad de judicial en el caso de que no respondan y estamos a la espera tienen un término nuevamente para que respondan tenemos copia de ese documento y estamos esperando que aporten las pruebas necesarias la Cámara de Comercio de la ciudad de Cartago ha advertido a los empresarios y comerciantes de la región que el próximo 31 de marzo vence el plazo para la renovación de la matrícula mercantil matricularse en el registro mercantil y realizar su renovación anualmente así como inscribir en el registro mercantil todos los actos libros y documentos son deberes de todo comerciante con los cuales se garantiza la legalidad de su actividad por ley la renovación de la matrícula mercantil el registro de entidades sin ánimo de lucro el registro nacional de turismo y el registro único de entidades operadoras de libranza debe realizarse durante los tres primeros meses del año por lo que desde la Cámara de Comercio de Cartago se está invitando a los comerciantes a realizar este trámite antes del 31 de marzo estamos invitando a todos nuestros empresarios a todas nuestras entidades sin ánimo de lucro para que cumplan con este deber antes del 31 de marzo desde enero ya empezaron a renovar y en febrero esperamos muchas personas que cumplan con este deber legal para que no dejen todo para el último día entonces estamos invitándolos a todos igualmente para evitarse de pronto congestiones de filas y todo eso también lo pueden hacer de manera virtual a través de nuestra página www.camaracartago.org también nos pueden consultar en el WhatsApp Business se pueden comunicar con nosotros para liquidarles el valor a pagar algo muy importante a tener en cuenta es el valor de activos con que se cierra el 31 de diciembre el valor de ingresos de gastos que tienen durante el año para hacer mucho más fácil la renovación los beneficios por renovar la matrícula mercantil a tiempo van desde estar en la legalidad hasta poder visibilizar su empresa en el mercado fácil acceso a créditos y a los programas empresariales que ofrece el gobierno nacional el primero es tener en cuenta que el certificado de cámara de comercio es la carta de presentación de todos los empresarios y tenerlos vigentes les abre muchas puertas para temas crediticios para temas de contratación y para la credibilidad de la empresa también tener en cuenta que las personas que se formalicen y renueven antes del 31 de marzo pueden acceder a las plataformas a la plataforma del RUES cuyo fin es formar alianzas de saber quién es mi competencia en dónde puedo formar mi negocio también pueden obtener de primera mano toda la información concerniente a los programas que manejamos en donde algunos son gratuitos y que son de mayor relevancia para el fortalecimiento de nuestros empresarios la entidad también ofrece descuentos en el costo de algunos programas y servicios para quienes renueven su matrícula antes del 31 de marzo también tener en cuenta que las personas que se matriculen y que renueven antes del 31 de marzo tienen un 10% de descuento en seminarios en el alquiler de auditorios y también tienen un 10% en las solicitudes de audiencia de descuento en las audiencias de conciliación hay que tener en cuenta que el centro de conciliación es una forma de evitar procesos largos de llegar a un común acuerdo a esos procesos jurídicos con aquellas personas que pronto tengamos alguna controversia legal continuamos ahora con nuestra sección la gobernadora en el norte los turistas que llegan a toro se pueden llevar los más lindos recuerdos no solo en fotos con las coloridas casas de este municipio sino también con los souvenirs hechos a manos por las artesanas para mí el arte es cultura desarrollo y emprendimiento el talento de estas mujeres plasmados en artesanías tejidas a mano en madera tallada y otros materiales permite a propios y visitantes apoyar con la compra de todo tipo de detalles que recuerdan el encanto de este municipio la mayor prioridad es tener los souvenirs que sean económicos pero que todo sea relacionado al municipio de toro yo tengo una muestra de unos toritas que yo hago y hay otras señoras que están haciendo también llaveros en forma de uvas porque nosotros también somos productores de uvas también la flor del paraíso que es una insignia nuestra y algunas cosas de bordado estamos trabajando también sobre el mastodonte que pues un hallazgo que hicieron como en el año 1983 Belba Ospina es una de las artesanas que hace parte de la ruta del encanto proyecto urbanismo social liderado por gestión social y la secretaría de mujer que embellece 12 municipios del valle entre ellos toro a través de pinturas de fachadas murales coloridos y estructuras interactivas realmente me pareció extraordinario porque creo que en esta administración han tenido muy en cuenta de la mujer y sobre todo en emprendimientos que no dependamos de que tengamos una base alterna para demostrar que nosotros somos capaces de salir adelante con base a lo que la gobernación viene haciendo en todos los municipios que me parece maravilloso porque yo creo que ya pasearte por el valle es algo sensacional y es que los torezanos están encantados con la transformación que ha tenido su territorio y agradecen esta apuesta de la gobernación del valle pareció muy bonito es la primera vez que se ve algo así como tan colorido quedan cortamente invitados acá al municipio de toro para que disfruten de cómo quedó esto de bonito se lleve una experiencia bonita así que la invitación es a darse una rodadita por toro y cada uno de los municipios de la ruta del encanto ya estamos de regreso con más noticias CNBC el presidente del consejo municipal Nicolás Sánchez Díaz ha hecho un recuento sobre las actividades que ha desarrollado en la última semana la corporación con invitados especiales y el estudio de varios proyectos avanzan las sesiones del consejo municipal de cartago correspondientes al mes de febrero bajo la presidencia de Nicolás Sánchez Díaz y la participación de todas las bancadas la corporación continúa su trabajo por el desarrollo de la ciudad y toda esta semana el consejo municipal ha estado trabajando activamente escuchando a las diferentes dependencias de la administración municipal es contigo cartago hemos tenido al secretario de planeación el secretario de tránsito conociendo cómo va el desarrollo de diferentes áreas de nuestro municipio y escuchando y atendiendo el llamado también de la ciudadanía es una invitación que le hemos hecho públicamente a las personas que nos siguen a través de las redes sociales de dejar sus preguntas en la casilla de preguntas del consejo municipal que serán atendidas y resueltas por esta corporación el consejo municipal en el año 2023 es un consejo ejemplar un consejo que escucha a las comunidades que atiende las necesidades y que busca soluciones frente a las problemáticas que se presenten frente a la inconformidad de algunos concejales sobre las pocas respuestas entregadas por el secretario de planeación durante su informe el presidente señaló es algo que nuestro reglamento interno permite que es que los secretarios que no tengan la respuesta en este momento puedan enviar un informe a la corporación la cual será divulgada a los diferentes medios de comunicación y también a través de las redes sociales del consejo municipal se dará conocimiento a esto porque son preguntas que le interesan a la comunidad cartagüeña y que deben de ser dadas las respuestas a los mismos y es por esto que este informe que se presente por esta secretaría y por las otras que así lo deseen pues serán enviados y entregados a las diferentes medios de comunicación y comunidad en general esta semana el ejecutivo radicó otras dos iniciativas mediante las cuales se busca la adopción de las políticas públicas para las niñas la mujer y equidad de género y el plan sectorial de cultura para el municipio pues hay una posibilidad alta de que se nos llevemos dos o tres días más de prórroga pero quiero decirle a los cartagüeños que para eso fuimos elegidos que la corporación no tiene ningún reparo en seguir trabajando en pro y en el desarrollo del municipio de Cartago y estos proyectos de acuerdo que han sido presentados pues hablan en especial de políticas públicas enfocadas en temas de cultura algo que necesita nuestra ciudad que Cartago merece desarrollarse culturalmente y que mejor que darle la aprobación a estos proyectos de acuerdo la corporación se prepara igualmente para entregar una serie de reconocimientos a personas y entidades que han aportado el desarrollo de la ciudad el próximo la próxima semana tendremos unos reconocimientos a unos ciudadanos entre esos a algunos amigos periodistas también hacerle un reconocimiento a una persona que ha estado al frente de los grupos de adultos mayor durante más de 25 años y es un trabajo que esperamos hacer mancomunado haciendo un estudio riguroso y siempre atendiendo el llamado de la comunidad cartagüeña en la sesión de este viernes a las 9 de la mañana estará presente la secretaria de Hacienda Melba Lucía Zapata y el equipo económico de la administración municipal el precandidato a la alcaldía de la ciudad de Cartago Ramiro José Chausen Restrepo realizó otra brigada social y comunitaria el pasado fin de semana esta vez en el barrio Villa del Sol de la comuna 3 con una gran asistencia por parte de los habitantes de la comuna 3 se realizó el pasado fin de semana en el polideportivo del barrio Villa del Sol la segunda brigada social y comunitaria programada por el movimiento para volver a creer que orienta al actual diputado del valle y precandidato a la alcaldía de Cartago Ramiro José Chausen es una brigada social y comunitaria que tiene un objetivo y es integrarnos con la comunidad que la comunidad tenga una oportunidad de poder compartir en familia de que los niños se diviertan de que puedan recibir asesorías jurídicas porque entre ellas por ejemplo tenemos un equipo de profesionales en derecho otros en psicología que están haciendo un trabajo para escuchar a las personas ustedes saben que hay muchos ciudadanos que tienen ciertas inquietudes y a veces se les dificulta el acceso a estos profesionales y hoy pues estamos con este gran equipo de profesionales para donar su conocimiento y poder escuchar a la gente niños y adultos disfrutaron también de actividades recreativas como cine y bingo familiar los niños están disfrutando de una tarde recreativa donde tenemos profesionales en recreación tenemos también unas charlas para fortalecer sus proyectos de vida y finalizamos también con una película que tiene un muy bonito mensaje que les sirve para la construcción de sus vidas también tenemos a los adultos mayores que disfrutan de este bingo que tanto les gusta lo disfrutan mucho es un bingo que integra a las familias también a los jóvenes y de esta manera buscamos hacer una jornada muy integral hacemos una jornada muy para la comunidad muy para la gente que nos permita siempre conectarnos con ellos necesitábamos de un espacio donde la gente pudiera disfrutar de un sano esparcimiento donde la gente se distrajera pudiera compartir un poco con la familia con los amigos y pudiéramos recordar esas bases cuando se trabajaba se creía se confiaba en la comunidad hoy estamos haciendo eso que la misma comunidad confíe en ellos mismos que puedan disfrutar de ese sano esparcimiento y puedan compartir con sus seres queridos las brigadas sociales y los diferentes encuentros que vienen sosteniendo el precandidato con la comunidad sirven además para conocer sus necesidades y todo esto y todo esto nos sirve para escucharlos para prestarles atención para oírlos para conocer esa visión que tienen de la ciudad y poder nutrirnos de esa información para seguir fortaleciendo nuestra visión de desarrollo continuamos continuamos con más noticias nbc para contarles sobre la clausura de un nuevo curso desarrollado dentro de las jornadas de capacitación que realizan la corporación con ciencia política y social cepis y la agrupación albertistas en acción albertistas en acción y la corporación cepis continúan la serie de capacitaciones dirigidas a la comunidad cartagüeña incentivándolos a iniciar su propio emprendimiento es así como se acaba de clausurar el segundo nivel de curso de panadería en el cual adultos mayores hombres y mujeres aprendieron a elaborar diferentes productos el cual fue un éxito total queremos darle las gracias a nuestro jefe y amigo Germán González a nuestro jefe y amigo Diego Quintero Herrera al directorio albertista de acción y a cepis los cuales han sido los promotores de estos cursos gracias a ellos ha tenido muy buena acogida este curso de panadería durante tres meses los asistentes recibieron los suficientes conocimientos en el campo de la panadería lo que les permite ahora iniciar su propio negocio y mejorar la economía de su hogar estamos clausurando el segundo nivel de panadería aquí en la institución sociopolítico político-social cepis en el cual agradecemos a Germán González a la doctora Yané al profesor Eduardo por habernos compartido su conocimiento y habernos enseñado lo que es panadería repostería hoy estamos recibiendo el certificado de el segundo nivel de panadería que gracias al directorio delbertista de acción y a la familia cepis dirigido por el señor Germán González nos ha dado la oportunidad para aprender muchas cosas referentes a lo que es la panadería muchas gracias y la idea es aprovechar esto que se aprendió para hacer un buen emprendimiento con el fin de llegar a más familias con este programa social cepis y albertistas en acción descentralizan estos cursos y los llevarán a las diferentes comunas de Cartago la próxima semana vamos a llevar estos cursos a las comunas vamos a iniciar principalmente con el barrio La Arenera y el barrio Bellavista en las casetas de estos barrios luego nos estaremos desplazando a las siguientes comunas de Cartago para ofrecer nuestros conocimientos y mejorar nuestros ingresos económicos en las familias así terminamos esta emisión de noticias CNBC un agradecimiento por su compañía nos encontraremos de nuevo mañana a partir de la una gracias una feliz tarde para todos de nuevo mañana de nuevo mañana de nuevo mañana Gracias.